5 de la tarde fue programado el partido del estadio Ramón Aguilera Costas, donde unas 15 mil personas fueron a ver la octava victoria de Oriente Petolero, que al igual que Bolívar, son los equipos con más victorias en el campeonato. Séptimo partido como local y 7 victorias de Oriente Petolero, el mejor local en lo que va del campeonato. Arias, Áñez, Raldes, Brau y Marvin Bejarano, Dani Bejarano, Melián, Thiago Santos, Mojica, Peña y Rodrigo Vargas, la alineación que mandó a la cancha el señor Villegas. Villegas, Villegas que llegaba también como uno de los 3 líderes del campeonato, formó con Dituro, Eduard Centeno, Díaz, Ayala, Cristian Vargas, José Carlo Barba, Roli Cejas, Edson Centeno, Tomás Santos, Augusto Andaveris y Oscar Díaz. No jugaba Newman en el equipo de Villegas por suspensión. La presión de inicio de Oriente fue incesante y el equipo Liberde encontró su premio al minuto 25. Antes este cabezazo bien contenido por Vituro ante la llegada de Mojica, la de hoy fue recién la segunda derrota en 14 partidos jugados para Wilstermann. El equipo con menos derrotas en el campeonato, en 7 partidos como visitante, 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas. A pesar del resultado de hoy, el equipo rojo es el mejor visitante del campeonato. Remate de Centeno en lo poco que intentaba hacer en la reacción el equipo aviador, la temperatura bastante caliente a esa hora de la tarde y llegará la apertura de la cuenta para el equipo local a través de Alcides Peña al minuto 25, anticipando muy bien la marca de su defensa. Segundo gol en el campeonato para Alcides Peña, así comenzaba a fabricar esta valiosísima victoria el equipo al vivero. Alcides Peña ha comenzado a marcar a Alcides Peña, ha vuelto a jugar en plenitud en el equipo de Oriente Petrolero y se enfrentaban sin lugar a dudas dos de los punteros del torneo, dos de los equipos que ha hecho mejor las cosas en el campeonato de la liga hasta aquí junto al equipo de Bolívar por supuesto. Y era un partido de resultado final imprevisible, no se sabía finalmente que creo que podía pasar. Oriente tenía obviamente todas las de ganar porque jugaba como local, es un equipo muy serio, ha estructurado un gran plantel sin lugar a dudas el técnico Eduardo Villegas. Y obviamente ha traído a este brasileño como refuerzo al equipo de Oriente Petrolero, que le da resultado en todos los partidos. Tiago Dos Santos, 30 minutos del primer tiempo ponía de primera, como le gusta el de zurda, la agarra muy bien, es un jugador interesantísimo. Él hace el servicio, le devuelve y le pega realmente de manera fantástica. Como a él le gusta, de zurda, de derecha, como sea, ha hecho goles importantes en el equipo de Oriente Petrolero. El 2 a 0, resultado que iba un poco sepultando las esperanzas del equipo de Wilterman. Y más allá de la derrota sigue siendo uno de los grandes protagonistas del torneo de la liga. El equipo aviador también jugaría gran parte del partido a la última media hora con 10 hombres. Nos extrañaba y hace mucho tiempo que no lo expulsaban a Augusto Andaberiz, que levantaba mucho su nivel. Pero cuando se anima a ir a la marca, es siempre torpe el número 9 del equipo aviador. Y aquí por doble amarilla, el señor José Jordán deja con 10 hombres merecidamente al equipo aviador. Que ahora va a jugar como visitante ante la U de Pando a media semana. Y luego visitante ante Stronges. Mientras que Oriente será local ante Petrolero. Y luego se viene la próxima semana el duelo de dos de los mejores equipos del campeonato. Oriente contra Bolívar será en Santa Cruz de la Sierra. Matías García, Fernando Saucedo, que aquí justamente da la asistencia, que no puede terminar en gol. Y Pedro Azogu ingresaron como cambios en el equipo de Oriente. Bravo, Sánchez y Segovia, cambios en Bilster. Más o menos pronosticado que sea duro como fue en el principio. Pero después a través de nuestro fútbol, de nuestros goles, se nos hizo mucho más accesible. Tomimos un dominio prácticamente total del partido. La verdad que fuimos superiores. Bien mereció este triunfo. Y bueno, a pesar de lo que viene, que es Petrolero el miércoles acá en casa. Hay cosas que uno no puede enseñar desde la noche a la mañana. Hay jugadores que juegan años y saben cómo se va a estar gracias a partidos. Pero bueno, responsable soy yo. No hay ningún problema. Pero obviamente hemos jugado frente a un muy buen equipo. Felicitaciones. Yo creo que hasta el gol veníamos haciendo muy bien las cosas. Después de un error claro que cometemos nosotros. Eso hace que nos conviertan. Y el equipo ahí parece que se acaba un poquito. Estoy acostumbrado a hacer figura, pero para mí no es importante. Para mí es que ganamos y si otro jugador fue la figura, marcar, valía seis puntos esta partida. Un aniversario cualificado. Toquei para Rodrigo y de primero tocó para mí. Y yo dei un salto antes de patear. Patee de surda y más un gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!